Amigo Unen sus voces para brindar un bonito mensaje en esta canción Beatriz Tito y Orlando Aramburú Querido amigo, me vengo a decirte, es muy doloroso La mujer que amas, madre de tus hijos, yo la vi como tú No puedo creerlo, que está sucediendo, dime que no es cierto, porque yo la amo Que tráigame cuchillo, préstame revolver, yo no quiero vivir, si no estoy con ella Quisiera matarme, para no llorar más Dicen que los varones no lloran por amor, levante la mano a los que no han llorado por amor El hombre llora, cuando vale la pena Beatriz Querido amigo, me vengo a decirte, es muy doloroso La mujer que amas, madre de tus hijos, yo la vi como tú No puedo creerlo, que está sucediendo, dime que no es cierto, porque yo la amo Pégame cuchillo, préstame revolver, yo no quiero vivir, si no estoy con ella Quisiera matarme, para no llorar más Calma tu pena, calma tu llanto, porque pues tú quieres matarte Te espero poco, amigo mío, tarde o temprano, otro amor llegará Gracias amiga, por tus consejos, ojalá pueda olvidarla Pobre mis hijos, son tan pequeños, preguntar por su mamita Ya no sufras, ya no sufras cerveceros Vamos Beatriz, para tu gente linda del Cusco Arequipa, si o no, Juantito Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a chelear Que la vida es una sola, y después de esta ya no hay otra Que buena jarana, que buena jarana Esa parejita que bien baila Urbano, Tarapaki, esposa Ahí, 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 cósalo Báilalo, como tú lo sabes Una vueltecita más Así, 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 corazón Suavecito, suavecito Oiga, pero qué bonito